Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, vamos a mostrarte 5 increíbles alojamientos en Formentera para adultos, donde podrás disfrutar de unas vacaciones inolvidables en este paraíso mediterráneo. ¡No te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Español el Dunas de Formentera se encuentra frente a la playa y ofrece alojamiento de 5 estrellas en Es Arenals, piscina al aire libre, terraza y restaurante. El establecimiento alberga un bar y se encuentra a pocos pasos de la playa de Es Arenals. Hay aparcamiento privado en el establecimiento. Las habitaciones del hotel disponen de armario. Las habitaciones del Dunas de Formentera disponen de baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos y conexión Wi-Fi gratuita, mientras que algunas tienen vistas al mar. El aeropuerto más cercano es el de Ibiza, a 42 kilómetros del alojamiento. Número 2. Este hotel de gestión familiar, situado en el casco antiguo de San Francesc, ofrece alojamiento de diseño con desayuno bufé gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. El Mares cuenta con un hermoso spa con piedras naturales e iluminación ambiental. Incluye baño de vapor, sauna y bañera de hidromasaje, y los huéspedes pueden disfrutar de una amplia gama de masajes y tratamientos de belleza. Todas las habitaciones del Hotel Es Arenals presentan un elegante diseño totalmente blanco y detalles decorativos inspirados en la playa local.cubor. Todas tienen ventilador de techo y un moderno baño con bañera o ducha de hidromasaje. El restaurante Es Marés sirve cocina mediterránea moderna elaborada con productos locales frescos. Punto. También se ofrece un menú degustación con reserva previa. Hay muchas playas a menos de 10 minutos en coche del hotel, incluidas las playas de Es Puyols y La Sabina. La reserva natural de Ses Salines está a unos 5 minutos en coche. La terminal de ferry de La Sabina está a solo 4 kilómetros top. A las parejas les gusta especialmente la ubicación, le dieron una puntuación de 9.8 para un viaje de dos personas. Neander a Gran Tano. Número 3. Estas amplias habitaciones tipo estudio están situadas en un complejo privado entre Sanferrán y Es Puyols. Cuentan con bonitos jardines comunitarios y solarium, a 15 minutos a pie de la playa de Es Puyols. Las luminosas habitaciones de Can Aisha cuentan con aire acondicionado, una elegante decoración en color crema y vigas de madera a la vista. Disponen de zona de estar y de comedor. TV vía satélite y zona de cocina con nevera y cafetera. Las habitaciones incluyen una bonita terraza amueblada, y hay una barbacoa comunitaria, perfecta para comer al aire libre. Hay varias tiendas, bares y restaurantes a 5 minutos a pie. La laguna de Estany Pudent se encuentra a 15 minutos a pie de Can Aisha. El puerto de La Sabina, que ofrece conexiones regulares en ferry con Ibiza, está a 8 minutos en coche. Hay aparcamiento gratuito.intro. A las parejas en particular, les gusta la ubicación, le dieron una puntuación de 9.1 para un viaje de dos personas. Número 4. El Can Mikalet, es un hostal recientemente reformado situado en La Sabina, donde los huéspedes pueden disfrutar de su piscina al aire libre, baño al aire libre y bar.ánica. Hay un baño público y un servicio de alquiler de coches a disposición de los huéspedes. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento, así como una terraza y un restaurante. El establecimiento también ofrece alojamiento para personas de movilidad reducida.enoteas. El hostal ofrece alojamiento con aire acondicionado, armario, cafetera, microondas, nevera, caja fuerte, TV de pantalla plana y baño privado con ducha a ras de suelo. Todos los alojamientos del hostal, están insonorizados. Todos los alojamientos del hostal incluyen ropa de cama y toallas, pou. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental, y a la carta con tortitas, fruta y zumo en el hostal. Los huéspedes pueden preparar sus propias comidas en la cocina antes de comer en el comedor privado. El establecimiento también cuenta con un barco en totat. Se organizan visitas turísticas por los alrededores. Entre los lugares de interés populares, cerca de Can Micalet, se incluyen la playa de Estany de Speix, la playa de Escavaldenboras y el puerto de la Sabina. El aeropuerto más cercano es el de Ibiza, ubicado a 34 kilómetros del alojamiento. Eretera. Número 5. El Gecko Beach Club Hotel, es un hotel boutique, situado en la playa de Migjorn, en Formentera, y ofrece vistas impresionantes al mar de Migjorn. Este elegante y moderno hotel dispone de terraza con piscina y conexión wifi gratuita. Ponday. Algunos alojamientos tienen zona de estar. Algunas habitaciones tienen terraza o balcón tonto. También incluyen TV de pantalla plana. El establecimiento también cuenta con un restaurante que sirve platos de cocina mediterránea y ofrece vistas impresionantes al mar Pantotea. También hay un club de playa con jamacas y DJ-ta en directo, que ofrece tratamientos de bienestar como masajes. Los huéspedes también pueden disfrutar de las cabañas de playa. ¿Disponibles? En los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como snorkel y buceo. El hotel también ofrece servicio de alquiler de bicicletas. El aeropuerto más cercano es el de Ibiza, a 22.5 kilómetros del establecimiento. A las parejas les gusta especialmente la ubicación. Le dieron una puntuación de 9.4 para un viaje de dos personas. En esta realta. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.